Catalina Noriega Ay, mi querido Héctor, no tienes idea cómo lo sentí, pero mira, antes que nada, un abrazo enorme, Ángel y Caragón, desde luego, a todos los que fueron tan cercanos y lo quisieron tanto, pero voy a decirte, Ferrusquilla no se murió, va a vivir para siempre en esas músicas, en esas canciones que mi querido Héctor han sido y serán inmortales. Yo escucho el tiempo que te quede libre y todavía lloro, imagínate. Imagínate, es una canción que desde que vi, él la dio a luz. Ay, mi querido Héctor, me vuelve loca. Así que, adiós a Ferrusquilla, que no es un adiós. Es, sigue presente y lo va a seguir, reitero, mi querido Héctor, para siempre. Pero, mira, en esta semana que ha sido, mi querido Héctor, con la marihuanitis, algo auténticamente de lo que eras, a alguien se escapó de la quema absoluta, gracias al tema de la mota. ¿Quién fue, mi querido Héctor? Pues nada menos que el senador hidalguense Omar Fallad. Este hombrecillo, mi querido Héctor, que ha vivido suspirando por llegarle a la silla de su natal hidalgo, tuvo la feliz ocurrencia de plantear un anteproyecto de legislación. ¿Para qué? Para el Internet. Mi querido Héctor, qué manera de agarrarse los dedos. A nadie nos escapa que es urgente legislar sobre la materia. ¿Por qué, mi querido Héctor? Oye, porque todos conocemos la cantidad de delitos a los que se presta la línea. Delitos como qué, mi querido Héctor, como usurpación de la identidad. Uno de los delitos más frecuentes en Estados Unidos. Por el que, mi querido Héctor, se hacen de tus datos, acaban con tu patrimonio y encima osan comprar casas, automóviles, todo lo habido y por haber, a tu nombre. Es un delito que allá está muy penado y que, sin embargo, mi querido Héctor, con la facilidad que hay para cometer estas tropelías, en este país la ley está en pañales que otros delitos terribles, la pederastia, la pornografía infantil, la trata de personas, el acoso sexual. Cuántas jovencitas aquí en México, mi querido Héctor, han caído en las redes de tratantes porque, ¡oh!, se enamoraron de un hombre que les coqueteó por internet. Aguase, los delitos se reproducen como las esporas y nos falta legislar en esta materia para que, para que se pueda incrementar por lo pronto el cuerpo policíaco especializado en este tipo de investigaciones que no son fáciles. Pero, mi querido Héctor, este Omar Fallaz, esposo, por cierto, de Victoria Rufo, ahí va, con un anteproyecto que, ¿qué era? Una censura absoluta y total. La línea es delicadísima, la línea es muy delgada y lo que podía ser muy positivo se anuló con un párrafo que da miedo. Que decía mi querido Héctor, habría que reglamentar el comercio electrónico. Muy bien, porque hay muchos fraudes. El periodismo digital, dioses del Olimpo, ni de broma. La publicidad, las opiniones, mensajes y elementos que, subidos a la red, pueden derivar en menoscabo del patrimonio, ¿ok? Ahí sí hay que hacer algo, el abuso y el honor, pueden derivar, perdón, en menoscabo del patrimonio, la reputación, el honor o la actividad profesional de alguien. Mi querido Héctor, se dice que este parrafito se lo escribió nada menos que alguien muy, muy grueso en las corporaciones policiacas. Y, por supuesto, aquí se habla directamente de censura. El rebumbio ha sido de características apabullantes. Se volcó el Twitter, santo Dios, pocas veces había yo visto insultos iguales a los que le asestaron a este pobrecito senador que metió la pata hasta home. El caso es, mi querido Héctor, que en vista de la mega quemada, pues dio marcha atrás, dijo que iban a volver a hacer el anteproyecto y que ahí quedaba la cosa. Lo grave de estas materias, mi querido Héctor, y pasa lo mismo con la ley de Hacienda. Perdón. Es que dejan lagunas en los artículos que se redactan que permiten la interpretación a modo. una interpretación, mi querido Héctor, por la que tantísimas personas han acabado en la cárcel o con unas multas fuera de serie cuando creían o pensaban o estaban muy conscientes de que tenían su contabilidad al 100%. La ley, mi querido Héctor, no debe admitir interpretaciones. Los artículos deben ser específicos, concretos. De otra manera, volvemos a caer en, reitero, unas interpretaciones, siempre en perjuicio de quién del agraviado. Así que este anteproyecto, porque no era todavía algo finalizado de acuerdo a lo que dijo el propio Fallar, pues se va a tener que ir a la basura. Y ahora qué, rehacerlo, pero rehacerlo, escuchando la opinión de auténticos especialistas. Y lo vuelvo a decir, es urgente legislar. Los delitos en las redes son terribles, son nefastos, pueden provocar situaciones irremediables. Así que, legislar, sí, pero cómo legislar sin censurar y con una claridad absoluta. Vaya pues, muy clara tu opinión acerca de este asunto. Catalina, gracias por hoy. Al contrario, mi querido Héctor, y de nuevo mi pésame grande por el fallecimiento de Ferrusquilla.